En este vídeo vamos a ver cómo el primo de Xochitl Gálvez y un legislador de la 4T la ponen en su lugar como lo que verdaderamente es, una simuladora. ¡Corre vídeo! Y entonces que yo me fuera a la secundaria, pues implicaba que tu familia iba a dejar de recibir el ingreso. Exactamente. En mi pueblo no había secundaria, había que salir a otro pueblo, a dos pueblos de mi pueblo. No había necesidad de extrema en su casa. Había necesidad en los que eran gente del campo, ya quienes eran maestros en aquel entonces tenían un salario fijo y tenían una lana cada quincena y ya eso les hacía desahogar tranquilamente su situación económica y de vida. Por lo menos quiero decirte que su casa era una de las más bonitas del municipio, del municipio, comparada con, yo recuerdo las casas de aquel entonces, con enramadas de carrizo, de palma, de mezquite. Pero esa casa, como ustedes pueden ver, retrocedan en el tiempo 30 años y podrán ver ustedes que esa casa hace 30 años era una casa, yo diría, muy bonita. Si gusta podemos caminar hacia la escuela y verá usted que no hay tal, no hay tal que venía caminando de denganza. No hay tal, no hay tal. Ella vivió aquí. Esta es la escuela Francisco I. Madero, que ha sido la escuela de la gran mayoría de gentes del municipio. Esta fue nuestra alma mater en la escuela básica. No es tratar de... O sea, el propio tío, el propio primo de Xochitl la está desmintiendo. Pero estas cosas no las vas a ver con Broso, ni con Azucena, ni con Adela Micha. De hacerla ver mal, más bien tratar de que hable con verdad. Muchas mentiras se han dicho, muchas, pero muchas mentiras se han dicho. Y eso preocupa, ¿no? Si me preguntas por quién voy a votar, bueno, ni me hagas esa pregunta. No votaría por ella. Preferiría abstenerla. Imagínate, prefiere abstenerse. El propio primo es una... No tengo nada en contra de Xochitl Galvez. A mí simplemente no me gusta la farsa. O sea, cuando quieres mentir. Yo fui como Andrés Manuel, yo también fui pobre, yo también vengo de abajo y que no le debo nada a nadie. Porque está muy bien, pero te falta la gente. Has visto a los cuatro aspirantes, a los seis aspirantes, bueno, cuatro aspirantes de Morena, cómo andan, cómo la gente se les cuelga. La gente va y los abraza. Esta mujer no ha hecho ningún video así, porque no tiene el apoyo del pueblo. Tiene el apoyo de la oligarquía, pero no del pueblo. Yo soy indígena, senador. Aquí cuando se quiere agarrar con un verdadero indígena, cómo este senador la pone en su lugar. La pone en su lugar porque... Por más, sí es cierto, todos tenemos raíces indígenas, pero no nos vendamos como tal. Porque la raza indígena es una raza. Hay cuatro razas, dicen que los seres humanos no hay razas, pero se distinguen por los tonos de piel. Y los indígenas son una raza y ella se quiere hacer pasar por indígena. Indígenas, venimos todos de los indígenas, la gran mayoría de los mexicanos. Pero ella se está vendiendo como una indígena y tiene enfrente a un legislador de la 4T que verdaderamente es indígena. Que habla su propio dialecto y no se anda vendiendo como ella. Gente que ha sufrido, y tú lo sabes, los indígenas es la minoría más castigada de este país. Permítanse, senador. No soy indígena. Yo soy indígena. Yo hablo mixteco. ¿Sí? Debo pensar en mixteco para hablar en español. Y soy migrante también. Claro. Y lo que usted dice es una palabra vacía. Porque ¿cuántos indígenas están en su partido? ¿Cuántos indígenas? ¿Cuántos indígenas? Si somos 20 millones de indígenas en el país, cuando ustedes estuvieron en el poder, ¿cuántos senadores indígenas pasaron? ¿Cuántos senadores indígenas pasaron? Los pueblos originarios, los pueblos originarios, es el espíritu, es el espíritu, es el espíritu de nuestra patria. Yo quiero contestarle. Sin embargo, sin embargo, simplemente en los pasillos se escucha la palabra indígena, pero en la realidad es el sector que los gobiernos neoliberales han mantenido en la ignorancia. Es lo que quiero precisar. A veces ya preguntó, ya le contestó, ya le dijeron, ya te revolcaron, hay que quede ya. Esto es cuánto. Así es, y eso no lo pasan en los medios. Le están haciendo lo mismo que a Peña Nieto. Fíjate, la están poniendo en un estuche, le están limpiando la cara a Xochitl Gálvez. No tengo nada en contra de ella. Debe ser una buena persona. El problema es este, que no me gusta que nos vendan productos chatarra. Y como ya se le cayeron todos los candidatos, ya nada más queda Krill y queda ella, le están lavando la cara. No le están desenterrando nada. Y para eso estoy yo aquí, para eso estamos aquí, para refrescarle la memoria a los mexicanos, para que ustedes compartan este video. Porque mucha gente no conocía al primo de Xochitl Gálvez. Y uno que otro no había visto a este legislador de la 4T que puso en su lugar a Xochitl. No te atreves a hacerte pasar como indígena. Indígenas somos los puros, no los que venimos de raíces indígenas, como el 80% de los mexicanos. No somos indígenas. Tenemos raíces, pero no somos. Es como decir soy español, porque mi abuelo fue español. Por favor. No. Vamos a ser serios. Entonces, dejemos la farsa, quitemos las caretas y seamos serios. La sociedad mexicana en el 18 maduró y necesitamos que nos sigan tratando como adultos. Entonces, esta señora que diga, soy mestiza y tengo raíces mestizas, raíces españolas e indígenas, porque así somos los mexicanos. Una mezcla de razas, pero no nos queramos vender como algo que no somos. Listo. Pero tú tienes la última palabra. Dime qué opinas.